¿De quién te quedó ahí? No, con la fantasía, sí puede ser que me haya quedado. ¿Con Zulibán? ¿Con quién te quedó? No, no, con Calu. ¿Con Calu? Ah, muy bien. Ahí adentro dijo que era muy abierta, ¿no? Puede ser, puede ser real lo que está diciendo. Noelia, vos me mirabas, vos tuviste una historia también difícil. Sí, yo en realidad lo que me pasó recién cuando te escuché es que realmente siento mucha admiración por lo que contaste y creo que nos ha pasado a todas. En algún momento de la vida nos pasó y creo que yo no me animaría jamás a decir ningún nombre. Y eso es lo que admiro de vos realmente. Sí, gracias. Sí, de verdad. Bueno, nada, lo que me pasó a mí me pasaron mil cosas, muchísimas cosas, de gente conocida también. Por eso te digo que te admiro muchísimo. ¿Y por qué vos no lo decís? ¿No te animás? ¿Por qué? No, porque no, creo que lo que decía Calu... Sin juzgar, ¿eh? Sin juzgar, porque cada uno hace lo que puede y menos como hombres son preguntas. No, no, justamente con lo que decía ella, esto de no querer cagarle la vida al otro, creo que tiene que ver un poco con eso. Pero sentís que te la caga vos cuando hace algo un hombre... A mí a diferencia de lo que te pasa a vos, por ahí a mí no me modificó. O sea, yo lo pude sobrellevar como si nada. Más allá de esta historia, si no querés contarlo, lo respetamos, obvio, es un tema personal que vos lo decidirás. Una que sí, creo que contaste con un fotógrafo. Sí, con un fotógrafo. Que lo más loco que una campaña, ¿de qué era? No. ¿No era una campaña de violencia de género o algo así? No, sí. Él en realidad estaba haciendo un book porque yo recién empezaba a trabajar y entonces el fotógrafo me pide, a ver si como favor yo le podía hacer unas fotos justamente por el tema de violencia de género. Entonces la foto consistía un poco en expresar el tema de la violencia a través de las fotos. Pero la realidad es que las fotos se hicieron cuando todos ya del estudio se habían ido, todos los asistentes, los iluminadores y demás, una gente que estaba trabajando con nosotros se fue y dentro del baño, o sea, era todo como demasiado ya... Raro. Raro, ¿viste? Estaba él y yo en el baño haciendo unas fotos contra violencia de género y en un lugar donde yo, la verdad, me estaba sintiendo muy incómoda con las cosas que estaba haciendo, traté de irme del baño donde estábamos haciendo la foto, no me lo permitió porque me dijo que en realidad no habíamos cumplido con el objetivo, que él no tenía la foto y demás, así que me retuvo ahí un par de fotos y finalmente le dije, no, no, la verdad que me parece que te estás pasando, realmente no, estoy incómoda, la estoy pasando mal, déjame ir. Y el tema era raro porque también estaba en su estudio, digamos, él manejaba las entradas y salidas de la gente, entonces, la verdad que la pasé muy mal. No hay mariscos, ¿no? Porque Noelia tiene un tema con los mariscos grosos. Estoy muy alérgica a Mal, lo peor de todo es cómo me di cuenta de mi alergia.